Bueno, Viviana es una mujer obsesionada con su trabajo, pero no me puedo quejar. Es una mujer súper guapa y está muy enamorada de mí. Y sobre todo, me hace sentir el hombre más seguro del mundo. ¿Chica? 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 Me muero. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Yo tampoco. Y tú estás igualita. ¡Ay! ¡A serio, qué pasó con tu rulo! No, no, no. Cuídate de los rulos. ¿Te acuerdas que el chiste de... Cuéntame el pelo, chico? ¿Te acuerdas? ¡Ay, qué lindo ver! La última vez que nos vimos... ¡Ay! En la fiesta de la escuela de cine, ¿te acuerdas? Sí, sí, cuando Jaime Nieto... ¡Ay, lo calato! En la fiesta de los tragos, si tiras todos los tragos, la gente lo vio, ¿te acuerdas? ¡Te acuerdas, te acuerdas! ¡Ay, lo pasamos tan bien! Todos lo pasamos muy bien. Menos Jaime Nieto. Se volvió abstemia después de eso. ¿Verdad que sí? Con un solo trago que va aterrado. Sí, pero bailamos toda la noche. ¿Cómo era? ¡Ah, el bailecito, el bailecito! Espérate, espérate. Levanta ahí, la mano arriba. Ahí va, ahí va, chico, ahí va. Un, dos, tres, cuatro, y... ¡Es mi parte favorita! ¿Puede ser? ¿Por qué? ¿También conoce a Viviana? ¡Vaya alegría! ¡No sé! ¡Bravo! ¡Qué cochina será! ¡Ay, hola! Perdón, Carlos, se presentó... No necesitas presentarnos. Ya nos conocemos. ¿De dónde se conocen? De aquí, de aquí, del barrio. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Muy bien, sí. Hace ya unos meses que vivimos juntos. ¿Qué tal? ¡Ah, la mujer independiente ahora vive con este señor! ¡Felicitaciones! Gracias. ¿Y Francesca, qué tal? ¿Cómo va lo de ustedes? ¿Bien? Bien, chico. Lo más bien, muy bien. ¡Qué bueno! ¡Felices! ¡Felicito! Bueno, nosotros ya nos vamos a la oficina. ¿Ah, trabajan juntos? Sí, sí. Trabajamos juntos, vivimos juntos, hacemos todo juntos. Juntos, juntos. ¡Ay, venga, acá no te pierdas! ¡Chica! ¡Chico! ¡Qué arambada! ¡Ay, qué arambada! ¿A serio? ¡Qué hola! Bueno, ya nos vamos a la oficina, ¿sí? Gracias. Ok. ¡Fuede verte, ¿eh? Igual. ¡Chao! ¡Chao! ¡Acusete! ¡No puede ser! Viviana. Viviana y su bailecito. ¿No muera, no muera? No, 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 no. ¡Ahora sí! ¿De qué Francesca hablaba? De la vecina. ¿Qué vecina? Francesca Maldini. ¿Qué, Carlos, está con esa señora? Sí. ¡Ay, me muero! ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué cosa dije? ¡Me muero! Parece que te molesta que tu amigo de la hierza habla con Francesca Maldini. Por favor, no seas huachapo. No me molesta, me sorprendió nada más. Bueno, a mí me sonó así, como si te molestaba. ¿Puedes dejar de ser tan paranoico? Bueno, trato de no serlo, pero me sales con cada cosa. Ah, no, hoy día estás imposible. Imposible estás, ¿ah? ¿Por qué tú y Chero tenían que conocer a Carlos Gabriel antes que a mí? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Claro! ¿Qué? Ahí está, pues. ¿Ahí está qué? Te salió un macho reprimido. Por supuesto que soy un macho latinoamericano. ¿Qué pensaba era al psicólogo? ¿Ah? Al psiquiatra, pues, para que te recomiende una pepita, algo, para que te baje el ego. Ah, o sea, ¿me estás diciendo que soy loco por sentir un poco de celos? No, no, ¿qué es celos? Somos amigos, nada más. ¡Ay, cuidado! Joder, ¿qué te pasa? Por poco te mato. Me hubiera matado, me hubiera pasado por encima. ¿Para qué quiero la vida si mi amixer ya no quiere ser mi amixer, pi? Joder, ¿estás borracho? ¡No! Ah, perdón, me había olvidado que puedes hablar de incoherencias estando sobrio. Patanazo, ¿tú crees? ¡Es recontra más viejo que yo! Ah, que tienes experiencia. Dime por qué los hombres no pueden ser amigos de las mujeres. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué los hombres no pueden ser amigos de las mujeres? ¡Ya nos vemos, patanicio! ¡Oye, oye! ¡Alejá con cuidado, por favor! ¡No vaya a pasar algo! ¿Qué tiene, ah? Creo que sea un poco deprimido, pero... ¿Sabes qué tiene? Tiene razón. Porque los hombres no pueden ser amigos de las mujeres. ¡Ay, por favor! Ahora sí, dime la verdad. ¿Qué pasó entre Carlos Cabrera y tú? Ya, 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 ya me cansé. Viviana, ¿qué haces? Me voy. Ya me huiste. ¿Pero por qué no me puedes responder una simple pregunta? ¿Por qué no me puedes decir la verdad? ¿Qué estás escondiendo? Carlos Cabrera es el ex de Charo? Sí. Me muero. Bueno, ¿ahora entiendes por qué me puse como loco cuando te vi abrazándote y bailando con el cubanito ese en el medio de las lomas? No, claro, ahora entiendo, la agarradita, el tono cortante, vamos al carro en dos segundos. Sí, me entiendo, ¿sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Inseguridad. ¿Inseguro yo? ¿Cuándo, por favor? Cuando me viste con el ex de tu ex mujer con el que supuestamente casi se casa porque muchos detalles tampoco me has contado. Tengo miedo de contarte las cosas con muchos detalles porque vayan a terminar en un guión. ¿Te escuchaste? ¿Eh? Miedo. Miedo igual inseguridad. ¿Pero de dónde sacas eso? De tu actitud. A Carlos lo conozco hace un montón de años, punto. ¿Carlos era doctor de la escuela? Sí, de la escuela de cine. Trabajaba en el tópico. Yo lo conocí ahí. Era una chiquilla. Fuemos amigos y ya está. Ya está. Fin de la historia. ¿Fin de la historia? Sí. ¿Estás segura que no tienes nada más que contarme? No, 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 corrección. ¿Qué? No hay nada más que contar. ¿Ok? Entonces, solo fueron amigos. ¿Ah? ¿Es un amigo? ¿De la idea? ¿A qué?